Resurrección Creo que nunca he predicado acerca de esto Pero así como bien lo dijo el Pastor David Hoy día en todas partes del mundo Se celebra la Semana Santa El fin de Semana Santa La gente crea o no crea en Jesús Todos reconocen que hoy día Celebramos la Resurrección De nuestro Señor Jesús Entonces es tan importante entenderlo Que hoy, Domingo de Resurrección Todo el mundo tiene una conciencia De lo que Jesús hizo por ti De lo que Jesús hizo por mí No importa que no lo reciban en su corazón No importa que no lo crean Pero tienen una certeza De que algo pasó Por eso lo estamos celebrando Y quiero que me acompañen en la Biblia A Juan, el Evangelio según San Juan En el capítulo 20 En el versículo 1 Y voy a leer la palabra del Señor Dice así El primer día de la mañana El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana Siendo aún oscuro al sepulcro Y vio quitada la piedra del sepulcro Entonces corrió y fue a Simón Pedro Y a otro discípulo Al que le amaba Jesús Y le dijo Se han llevado del sepulcro al Señor Y no sabemos dónde lo han puesto Saliendo Pedro y el otro discípulo Y fueron al sepulcro Corrían los dos juntos Pero el otro discípulo Corrió más a prisa que Pedro Y llegó primero al sepulcro Y bajándose a mirar Vio los lienzos puestos allí Pero no entró Luego llegó Simón Pedro tras él Y entró al sepulcro Y vio los lienzos puestos allí Verso 7 Muy importante Y el sudario o el lienzo Que cubría la cabeza de Jesús No lo puso con los otros lienzos Sino que lo enrolló O lo dobló en un lugar aparte Entonces entró también El otro discípulo Que había venido primero al sepulcro Y vio y creyó Verso 9 Porque aún no habían entendido La escritura Que era necesario Que él resucitase De entre los muertos Y volvieron los discípulos A los suyos Verso 11 Pero María Que estaba afuera Llorando junto al sepulcro Mientras lloraba Se inclinó para mirar Dentro del sepulcro Y vio a dos ángeles Con vestiduras blancas Que estaban sentados El uno a la cabecera Y el otro a los pies Donde estaba el cuerpo de Jesús Y le dijeron Mujer ¿Por qué lloras? Les dijo Porque se han llevado A mi Señor Y no sé dónde lo han puesto Verso 14 Cuando había dicho esto Se volvió Y vio a Jesús Que estaba allí Mas no sabía Que era Jesús Jesús le dijo a la mujer ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella pensaba Que era el hortalano Y le dijo Señor Si tú te has llevado A mi Señor A mi Maestro Dime dónde lo has puesto Verso 16 Y Jesús le dijo María Y volviéndose ella Le dijo Raboni Que significa Maestro Y Jesús Y Jesús le dijo No me toques Porque aún no he subido A mi Padre Mas ve a mis hermanos Y diles Subo a mi Padre Y vuestro Padre Mi Dios Y vuestro Dios Verso 18 Fue entonces María Magdalena Para dar a los discípulos La nueva Que había visto A Jesús Y que Él le había dicho Estas cosas Verso 19 Cuando llegó la noche De aquel mismo día El primero de la semana Estando las puertas Cerradas en el lugar Donde los discípulos Estaban reunidos Por miedo De los judíos Vino Jesús Puesto en medio de ellos Y les dijo Pasa a vosotros Cuando les hubo dicho Esto Les había dicho esto Les mostró las manos Y el costado Y los discípulos Se regocijaron Viendo al Señor Verso 21 Entonces Jesús Les dijo Otra vez Paz a vosotros Como me envió el Padre Así también Yo os envío Y habiendo dicho esto Sopló Y les dijo Recibid El Espíritu Santo Amén Que Fascinante historia Creo que es una De las historias Más Fascinantes Más relevantes De toda la Biblia Verdad El relato De como Jesús Resucitó Todos conocemos La historia Desde antes De la crucifixión Pero quizás No entendemos Un poquito Cómo fue Y cómo se llevó A cabo los detalles De esta Resurrección Y mi primera pregunta Esta mañana Es por qué Tres días La Biblia dice Que Él fue crucificado El viernes Pero el domingo Al tercer día Él resucitó Mi pregunta es Por qué Tardó O demoró Tres días ¿Por qué ¿Por qué Las escrituras Profetizaron De esa forma Que al tercer día Iba a resucitar? ¿Por qué no resucitó A las horas? ¿Por qué no resucitó El siguiente día? ¿Por qué no resucitó Al segundo día? Y tenemos que entender La tradición judía Para entender Las escrituras En estos párrafos Escúcheme bien La costumbre judía Y de hecho Legalmente Se declaraba Muerto A una persona Cualquiera Haya sido La causa De su muerte Después De tres días Para que no Fueran a pensar Que había sido Una reanimación Muchas veces Las personas Morían Y quizás Estaban luchando Por su vida Y quizás A las horas Volvían a la vida De hecho Los judíos Tenían la creencia Que el alma Permanecía tres días Cerca del cuerpo Tratando de luchar Por la vida Entonces ¿Por qué son tres días? Porque Jesús No solamente Resucitó No solamente Fue a la cruz Y fue crucificado Y murió por tus pecados Y por mis pecados Sino que también Al tercer día Resucitó Significa que La Biblia dice Que el vino A cumplir Toda la ley Y la ley Decía que Después de tres días Se declaraba Muerto A una persona ¿Qué quiero decirte Con esto? Iglesia amada Del Señor Jesús vino A ser crucificado A morir por ti A morir por mí Y al tercer día Cumpliendo la ley judía Para que nadie Pueda decir Esto no fue una resurrección Al tercer día Resucitó Mayores cosas Lienzos Cuando vieron la tumba Vacía En ese momento Entendieron que Jesús Tenía Que resucitar ¿Qué quiero decirte Con esto? Enfoquémonos un poquito Y pensemos Cómo estaban pensando Ellos Ese viernes El maestro El que había hecho Milagros El Dios Hecho una persona El primogénito De todos Estaba muriendo En la cruz del Calvario Para muchos De ellos En ese momento Se acababa todo Para muchos De ellos En ese momento Se acababan Las esperanzas Para muchos De ellos En ese momento Se acababa Lo que estaban Tratando de construir Verdad De ir Y declarar El mundo Las nuevas La verdad Del evangelio De Dios Pero el maestro Había muerto Hay un pastor Americano Que se llama Jensen Franklin Que tiene una frase Que a mí Me encanta En inglés Es Es viernes Pero el domingo Se acerca Y creo que Muchos De nosotros Deberíamos Vivir Nuestra vida Basados En esta frase Claro que sí Jesús Fue crucificado El viernes Pero no te enfoques En el viernes Enfócate En que el domingo Va a venir Enfócate En que el maestro Va a resucitar Y claro que sí Es viernes Y claro que sí Quizás estamos viviendo La mayor oscuridad Que hemos visto En la tierra Estamos viendo Quizás la oscuridad Más densa Sobre la tierra Quizás estamos Experimentando La pandemia Más terrible Que esta generación Ha vivido Quizás el pecado Está abundando Más que nunca Y quizás Verdad Las cosas No nos están saliendo Como nosotros Planeamos Y quizás No estamos Simplemente Enfocando La crucifixión En el viernes Pero quiero Declararte esta palabra Esta mañana El domingo Se acerca El domingo Se acerca La resurrección Se acerca Yo no sé Qué cosas Han estado Crucificadas En tu vida Yo no sé Qué cosas Han muerto En tu vida Quizás ya dijiste Mi matrimonio Se acabó Mis finanzas Se acabaron Mi relación Con mis hijos Se acabaron Lo que tengo Para adelante Se acabó Ya no hay esperanza Pero quiero declarar Esto sobre tu vida El domingo De resurrección Viene El poder De la resurrección La Biblia dice Que hemos sido Sepultados Con Cristo Y hemos sido Resucitados Mediante el bautizo Juntamente Con Cristo Iglesia Claro que si Es viernes Claro que si Hay problemas Claro que si Hay dificultades Pero el domingo Se acerca Pero la redención Viene Pero Él va A resucitar Jesús Va A resucitar En tu vida Y en mi vida Al tercer día No te enfoques En el viernes No te enfoques Simplemente en la crucifixión Pon tus ojos En la promesa Y la promesa Es que Él es El que fue El que es Y el que ha De venir Por su Iglesia Número dos El sepulcro Luego habla Cerca De el sepulcro O de la tumba Y para el mundo El sepulcro O una tumba Son sinónimo De dolor De desesperanza Y de lamento Y de lamento Yo no sé si a usted Le ha tocado Lamentablemente Despedir a un familiar O ir Al cementerio A recordar O a visitar A un familiar A la tumba De un familiar Pero para el mundo El sinónimo Del sepulcro O de la tumba O de la sepultura Es sinónimo De dolor De desesperanza Y de lamento Pero para nosotros El sepulcro De Jesús Es sinónimo De esperanza De milagro Y de buenas noticias Lo quiero repetir Para el mundo El sepulcro Es dolor Desesperanza Y lamento Pero para nosotros Los que tenemos Y los que vivimos En dádiva de vida El sepulcro Significa Expectativa Milagros Y buenas Noticias El evangelio Es Buenas noticias En ese tiempo Los judíos No embalsamaban A sus muertos Sino que los preparaban Con aromas Para conterrestrar Los olores De la descomposición Del cuerpo Y de esa forma Demostraban Su amor Hacia Sus seres queridos Mira lo que dice El evangelio Según San Marcos El verso 16 Vamos a leer Hasta el 8 Por favor Dice así La palabra del Señor Cuando pasó El día de reposo María Magdalena María la madre De Jacobo Y Salomé Compraron Especias aromáticas Para ir A ungirle Verso 2 Y muy de mañana El primer día De la semana Vinieron al sepulcro Ya ha salido Ya ha salido el sol Pero decían entre sí ¿Quién nos Removerá la piedra De la entrada Del sepulcro? Pero cuando miraron Vieron Removida la piedra Que era muy grande Y cuando entraron Al sepulcro Vieron a un joven Sentado al lado Derecho Cubierto de una Larga ropa Blanca Y se espantaron O se asustaron Mas Él le dijo No os asustéis Buscáis a Jesús Nazareno El que fue crucificado Él ha resucitado No está aquí Mirar el lugar Donde le pusieron Verso 7 Pero id Y decirle A sus discípulos Y a Pedro Que él va Delante de vosotros A Galilea Y allí Le veréis Como él Os dijo Y ellas Se fueron Huyendo Del sepulcro Porque les había Tomado temblor Y espanto Y no se lo decían A nadie Porque tenían Miedo Estas mujeres Que vinieron Al sepulcro Temprano En la mañana A ungir El cuerpo De Jesús Quiero que Las podamos ver En este mensaje Como mujeres Llenas de fe Y llenas de expectativas Nadie va A un sepulcro Simplemente Creyendo Que el cuerpo No está ahí Nadie va A ungir A alguien Creyendo Que el cuerpo No está ahí Pero ellas En su corazón Había una expectativa Se decía Se rumoreaba Que al tercer día Él iba a resucitar Entonces Ellas no simplemente Iban a ungir un cuerpo Ellas no simplemente Iban a A cerciorarse De eso Sino que En el fondo De su corazón Ellas tenían Una expectativa De fe De que Quizás Se encontraban Con una sorpresa Y creo que Creo que Esta La Biblia dice Que la palabra Del Señor Es para nuestra enseñanza Y creo que Esta enseñanza Tiene que Enseñarnos A cada uno De nosotros Valga la Rebuldancia Ni siquiera La piedra Fue un Optáculo Para que ellas Fueran Ungir a Jesús Iban de camino Ya tenían Ya tenían Todo preparado Y yo creo que Se miraron Y dijeron Oye Pero que nos va A mover la piedra Ni tú Ni yo La podemos mover Y aprendamos De estas mujeres Llenas de fe Llenas de expectativa Ellas no Hicieron pie atrás Ellas no dijeron No Se acabó el plan Simplemente Se lo preguntaron Pero siguieron Caminando Dice que Iban de camino Preguntándose Entre sí Que nos va a mover La piedra Ellas tenían Una expectativa Que aún Se iban a encontrar Un milagro De que alguien Les moviera La piedra En ese momento Y creo que Dios Quiere una iglesia Con expectativa Que no se quede Parado Cuando se presente Un problema Dios quiere Una iglesia Expectante Que mueva El corazón De Dios Y que Él Se encargue De nuestras piedras Imposibles De mover Hagamos lo posible Bien Para que Él Haga Lo Imposible Y no sé Cuántas piedras Hay frente De ti En esta mañana No sé Cuántas puertas Se han cerrado Frente de ti En esta mañana Pero al llenarte De fe Y de expectativa Y al emular La fe De estas mujeres Podemos Mirar A Jesús Moviendo Nuestras piedras Y hay cosas En tu vida Y en mi vida Que sabemos Que solamente Se pueden mover Si Dios las mueve Hay cosas En tu vida Y en mi vida Que solo van A tener éxito Si solamente Dios las mueve Y quiero que Nos llenemos De fe En este domingo De resurrección Sigamos caminando Hacia el sepulcro No importa si ya Murió el problema No importa si ya Todo se acabó Dios Tiene el poder Para hacer un milagro Aún En el sepulcro Gloria a Dios Juan 26 La nueva traducción Viviente Habla Una historia Muy particular Acerca De estos Sucesos En la tumba Quiero que lo leamos Por favor Juan 26 La nueva traducción Viviente Dice Luego llegó Simón Pedro Y entró En la tumba Y él también Notó los lienzos De linos Allí Verso 7 Pero el lienzo Que había Cubierto la cabeza De Jesús Estaba Doblado Y colocado Aparte De entre Las otras Tiras Y escúcheme bien La historia Cuenta Que María Magdalena Fue corriendo Se Le dijo A Simón Pedro Y al otro discípulo Y dice que ellos Fueron corriendo Para cerciorarse Si lo que la mujer Estaba diciendo Estaba En lo correcto O no Imagínense Ese Cuadro La Biblia Da varios detalles En esta historia Dice que Lleva los dos corrientos Pero el otro discípulo Corrió más veloz Y dice que el otro discípulo Escúcheme bien Llegó a la tumba Pero no entró En la tumba Dice que Pedro Llegó a la tumba Pero entró A la tumba Ojo aquí Porque esto Es una enseñanza Importante No se trata De velocidad No se trata De quien llega Primero O quien llega Después Se trata De quien Tiene el valor Para entrar En la tumba Y quizás Hay planes En tu vida Que no se han Logrado No porque te ha faltado Velocidad No porque te ha faltado Capacidad No porque te ha faltado El conocimiento Ni la capacitación Sino porque te ha faltado La fe necesaria Para entrar En la tumba Y ver con tus ojos El mayor milagro De la historia Estoy hablando A alguien Por el espíritu En esta mañana Ya tienes Todo lo necesario Para hacer Lo que Dios Te dijo Quisieras Ya tienes Todo lo necesario Para ir Hacia donde Dios te dijo Que fueras Dios te va a suplir Dios va a abrir Las puertas Dios va a hacer Todo pero necesitas Tener la fe Y el valor Suficiente Para entrar En la tumba Y cumplir El propósito Que Dios Había puesto En ellos Ahora La pregunta Aquí Es porque Jesús Dobló el lienzo La pregunta Aquí Mi hermano Mi hermano Usted sabe Que me gusta Hacer Preguntas Difíciles ¿Por qué la Biblia Y la pregunta Mayor es ¿Por qué la Biblia Registra Este detalle Importante Que Jesús Dobló El lienzo A ver Y quiero que me Pongan su mayor Atención Porque esta es Lo más importante De este mensaje Pastor El lienzo Si El lienzo Lo más importante De este mensaje La Biblia dice Señala Que toda La escritura De la Biblia Es para nuestra Enseñanza Quiere decir Que si quedó Registrado En la escritura Cerca del lienzo Y de estos detalles Es porque Dios Nos quiere Enseñar algo Vuelvo a la cultura Judía En la cultura Judía Escúcheme bien El lienzo Doblado Tenía que ver Con una dinámica Diaria Que existía Entre el siervo Y el amo Entre el siervo Y el maestro Todo niño Judío Conocía bien Esta dinámica Y esta tradición El siervo Cuando preparaba La mesa De su maestro Procuraba Tener con la certeza Y hacerlo Exactamente De la manera Que su señor Quisiera Pero al terminar La cena Había una dinámica Muy especial Que ocurría Si El maestro O el amo Imagínese Que este es El lienzo Que Jesús Tenía La tradición La tradición Decía Que al terminar De comer El maestro Si Doblaba La servilleta Perdón Si arrugaba La servilleta Y la dejaba A un lado De su plato Esa acción Significa Aún no he terminado Me voy a parar De la mesa Pero volveré Me voy a parar De la mesa Pero volveré Carlito Escúchame bien El lienzo Arrugado Significaba Yo terminé De comer Puedes retirar La mesa Pero el lienzo Doblado Aparte Puesto Al lado Del plato Significaba Que el El siervo No podía Tocar La mesa Porque El maestro Le estaba dando Una señal Déjame aquí El plato Yo voy Y vuelvo ¿Por qué Jesús Dobló El lienzo Que cubría Su cabeza? ¿Por qué dejó Todas las otras tiras A un lado Pero el lienzo Que cubría Su cabeza Lo dejó Al lado Porque Jesús Nos estaba dando Una señal Física Real Que todo el mundo Viera Yo me voy Al Padre Pero volveré Yo me voy Al Padre Pero no he terminado Con la tierra Yo me voy Al Padre Pero no he terminado Contigo Voy a volver Y eso es lo que Estamos celebrando Hoy día No solamente Que Jesús Resucitó Sino que Él va a volver Por su iglesia No sabemos cuánto Pero lo que sí sabemos Es que Él Va a volver Por su iglesia Él es el que Fue el que es Y el que ha De venir Gloria A Dios Por eso Por eso El lienzo Doblado Es una señal De que Jesús Volverá Y no importa Si tú crees Que vuelve Que vuelve Que estamos viviendo Los últimos tiempos O no No importa Si tú eres Premilenial O amilenial No importa Si tú eres Pretribulación O postribulación Lo cierto es Que todos creemos Que Él vuelve Por su iglesia Jesucristo Vuelve pronto Juan 20 19 La Reina Valera Contemporánea Quiero leerlo Del 19 al 22 Dice así la palabra Del Señor Cuando llegó la noche Aquel mismo día El primer día De la semana Estando a las puertas Cerradas del lugar Donde los discípulos Estaban reunidos Con miedo De los judíos Vino Jesús Y puesto en medio Les dijo Pasa a vosotros Y cuando hubo Dicho esto Les mostró Las manos Y el costado Y los discípulos Se regocijaron Viendo Al Señor Entonces Jesús Les dijo otra vez Pasa a vosotros Como me envió El Padre Así también Yo os envío Y habiendo dicho esto Sopló Y les dijo Recibid El Espíritu Santo Ponme atención ¿Por qué Jesús Se le aparece A sus discípulos? Número uno Porque muchos de ellos Todavía no creían Que Él iba a resucitar Entonces ¿Qué fue lo que Jesús Le dijo? ¿No crees? Mira mis manos Mira mis pies Mira mi costado Y lo segundo Y lo más importante Porque Jesús Se aparece a sus discípulos Antes de ir al Padre Es para soplar Sobre ellos Su Espíritu Santo Su Espíritu Santo Jesús se quiere revelar Una vez más Hasta de los decretos Fuimos nosotros curados Fuimos nosotros curados Fuimos nosotros sanados Y Jesucristo vino a darnos Vida Y una vida abundante Pero no solamente Eso Romanos 6.4 Dice así la palabra del Señor Si lo ponen Aquí en la pantalla Porque somos sepultados Porque somos sepultados Juntamente con Él Para muerte En el bautismo A fin de que Como Cristo resucitó De los muertos Por la gloria del Padre Así también Nosotros andemos En vida nueva Porque si fuimos Plantados juntamente Con Él En la semejanza De su muerte Así también Lo seremos En la de su resurrección Sabiendo esto Que nuestro viejo Hombre Fue crucificado Con Él Para que el cuerpo Del pecado Sea destruido A fin de que No sirvamos Más Al pecado Porque El que ha muerto Ha sido justificado Del pecado Y si morimos Con Cristo Creemos que también Viviremos Con Él Sabiendo que Cristo Habiendo resucitado De los muertos Ya no muere La muerte No se enseñoreará Más de Él Porque En cuanto murió El pecado Murió Una vez Por todas Más en cuanto Vive Para Dios Vive Y el último verso Así también Vosotros Considerados Muertos Al pecado Para que Vivos Para Dios En Cristo Jesús Nuestro Señor Jesús Resucitó Para que Tú y yo Andemos En novedad De vida Para que No vivamos Como antes Muertos En el pecado Sino Para que Vivamos Una vida Abundante Y cuál es La vida Abundante Que Cristo Tiene Para nosotros Una vida Íntima En una relación Con el Espíritu Santo De Dios Ya no nos gobierna El pecado Ya no nos gobierna La ira Ya no me gobierna Las ganas De hacer Las cosas malas Sino que Cristo Vive En mí Ya no vivo Yo Sino que Cristo Viva en mí Porque Jesús Resucitó No solamente Murió Por nuestros pecados No solamente Anuló el acta Que estaba Declarada En nuestra contra Sino que Él resucitó Para que tú Y yo Resucitemos Con Él Y siento En el Espíritu Esta mañana Que mucha gente Está resucitando Una vez más Tus sueños Están resucitando Tu matrimonio Está resucitando En los planes Que tenías Están resucitando No importa Cómo se vea La pandemia No importa Que estemos Encerrados Una vez más Dios sigue Resucitando En el corazón De cada creyente Cuando se lo entregamos A Él Y decimos Señor Ya no quiero Vivir de acuerdo A mis pecados Yo quiero vivir De acuerdo A lo que tú hiciste Por mí En la cruz del Calvario Si Él resucitó Nosotros también Resucitamos Si Él vive Nosotros también Vivimos No te enfoques En el viernes Enfócate Que el domingo Viene Y este es el domingo De resurrección Y mientras adoramos Junto al Pastor Jorge Yo quiero pedirte Que comiences a orar Y mientras Cuando terminemos De adorar Voy a orar Para que el Espíritu De resurrección El poder De la resurrección Venga Sobre cada uno De los que estamos Conectados A esta transmisión Y tus sueños Vuelvan a vivir Una vez más Tu salud Vuelva a vivir Una vez más Tus finanzas Vuelvan a vivir Una vez más Porque Dios Puede hacer Todo nuevo En el nombre Poderoso De Jesús El Padre amado No hay palabras No hay palabras Que puedan describir Nuestro amor por ti No hay palabras No hay palabras Que puedan describir Nuestro amor por ti Cuánto te amo Dios ¿Cuánto te amo Dios? ¿Cuánto te amo Dios? Hermoso Tan hermoso Señor yo quiero orar por cada uno de mis hermanos que está viendo esta transmisión Y te pido Espíritu Santo Que el poder de la resurrección Venga sobre cada uno de nosotros Y así como Él resucitó Nosotros también Podamos resucitar con Él El mundo quedó en tinieblas La luna se apagó Todo quedó en shock El velo fue rasgado cuando Jesucristo fue crucificado En esa cruz del Calvario Pero al tercer día De pronto un temblor vino sobre la tierra Y al tercer día Él resucitó Y si Él resucitó Nosotros también resucitamos con Él Espíritu Santo bendigo a cada uno de mis hermanos Que tú resucites cada área en la que ellos lo necesitan Señor si es en la salud, en la finanza En el matrimonio, en el trabajo En sus relaciones interpersonales Señor en su mente, en su corazón Oro en el nombre poderoso de Jesús Que tú resucites Resucita sus vidas Resucita sus corazones En el nombre poderoso de Jesús Que la presencia de Dios esta mañana Venga a sacarte del lugar en donde estás Siento muy fuerte que hay una persona que está metido En la depresión que no puede salir Esta mañana el Señor extiende tu mano Y te saca de ese lugar Te saca del hoyo de la desesperación Te saca del hoyo de la desesperación Pone tus pies sobre una peña Y paso firme en el nombre poderoso de la desesperación Y paso firme en el nombre poderoso de Cristo Jesús Puedo ver por el espíritu que muchas personas comienzan a despertar su fe Puedo ver por el espíritu que muchas personas comienzan a recuperarse De sus lesiones, de sus enfermedades Muchas personas que aún están con el virus El soe de Dios, el soplo de vida de Dios viene sobre ellos ahora Y te sacan de la intubación Y te sacan de donde estás en el nombre poderoso de Jesús Y tu salud va a comenzar a ir como la luz de la aurora Que va en aumento y no va en retroceso Vamos como la luz de la aurora Vamos de gloria en gloria De poder en poder Yo bendigo en el nombre de Jesús Cada familia Cada casa Orden especial por mi suegro El pastor Jorge Lozano Levántalo para la gloria de tu nombre Y haz un milagro poderoso Y así como lo haces en su vida Hazla en cada uno de tus hijos Si tú resucitaste Nosotros también resucitamos contigo Levanta tus manos al cielo Y dale gracias al Señor Dale gracias, dale gracias Dale gracias Porque Él resucitó De pronto un temblor La tierra estremeció Él vive y reina por la eternidad El Rey resucitó La piedra removió Ganando la victoria Por siempre Por siempre La gloria es Por siempre Saltado es Por siempre Él es digno Vivo está Vivo está Gracias Señor Gracias Hay una gloria del Señor Esta mañana Llenando tu vida Llenando tu corazón Vuelve a vivir Resucita en el nombre de Jesús Todo lo que ha estado dormido Resucita Resucítalo 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 Espíritu Santo De Dios Sopla Espíritu Santo Y porque no levantas tus manos Al cielo donde estás Y así como Jesús vino Y sopló sobre sus discípulos Espíritu Santo Ven y sopla sobre nosotros Para que podamos recibir Tu dulce Espíritu Te recibimos Espíritu Santo Te recibimos Buen Dios Gracias Por lo que has hecho Gracias por lo que haces Pero tanta gracia Por lo que vas a hacer En cada vida En el nombre poderoso De Jesús Amén Si este mensaje Ha sido de gran bendición Para tu vida Te invitamos Que puedas abrir Tu corazón En esta tarde Tal vez te estás haciendo Muchas preguntas Y dices No entiendo Lo que me está pasando Déjame decirte Que es Cristo Que está saliendo A tu encuentro Y queremos hacerte Una invitación A que puedas abrir Tu corazón Y recibir a Cristo Como el salvador De tu vida Y lo único Que tienes que hacer Es repetir Una simple oración Pero algo muy importante Es que puedas creer En lo que estás diciendo Te invito a orar Señor Hoy te recibo Como el salvador De mi vida Reconozco Que moriste por mí Y que pagaste Un gran precio Por mi vida Reconozco Que he fallado Que he pecado Pero dejo todo eso En el pasado Y hoy comienzo Una nueva vida De tu mano Escribe mi nombre En el libro de la vida Gracias Gracias por ese Gran precio Que pagaste por mí Amén Y amén Si tú hiciste Esta simple oración Junto con nosotros Te invitamos A que puedas Escribir al correo Plantados Porque hay un gran equipo Que quiere recibir Tu mensaje Para poder acompañarte En esta nueva etapa De tu vida Te esperamos Escuchar la radio Ahora es mucho más cómodo Y mucho más fácil Desde cualquier lugar Y a la hora que tú quieras Y desde cualquier dispositivo Busca la app Radio Corporación Y descárgala A través de la App Store Y Google Play Disfruta de todo Nuestro contenido Y menciónale a tus amigos Y familia Que es fácil de descargar Y es gratis ¿Qué esperas? El mejor contenido Desde cualquier lugar En una sola descarga Radio Corporación Somos familia Entérate de todo lo que pasa A través de nuestras redes sociales Búscanos en Facebook Como Cristo tu única esperanza Y también En únete jóvenes En Instagram Como Arroba ICTUE Oficial Y también En Arroba Únete jóvenes En Twitter Como Arroba ICTUE Dale like Coméntanos Y comparte todo nuestro contenido digital Queremos bendecir tu vida A través de las redes sociales Somos Cristo tu única esperanza Y ocupamos todos los medios Para proclamar La palabra de Dios En Iglesia Cristo tu única esperanza Ahora sigues conectado con nosotros Donde quiera que te encuentres Suscríbete a nuestro podcast Cristo tu única esperanza Y únete A través de Apple Music Y Spotify Nos puedes escuchar en tu trabajo En tu casa En todo momento Y en cualquier lugar Y puedes disfrutar De todos nuestros contenidos Somos Iglesia Cristo tu única esperanza A través de las plataformas digitales